y qué tal esta padrísima caja para entregar tus gelatinas justo del tamaño que las necesitas si a ti te encanta la gelatina con fruta encapsulada en este vídeo te voy a enseñar a preparar una deliciosa gelatina de la marca Salles sabor pistache puedes encapsular la fruta que quieres quieres aprender el paso a paso quédate hasta el final de este vídeo comenzamos los ingredientes que vamos a necesitar para preparar esta deliciosa gelatina son los siguientes 2 litros de leche recuerda que es un litro de leche para cada sobre grenetina de la marca duché nuestro polvo para preparar gelatina sabor pistache en leche por supuesto de la marca Salles son dos los que vamos a utilizar polvo para preparar gelatina pero este es de anís o sea lo vamos a utilizar en un litro de agua nuestro desmoldante este desmoldante recuerda que lo puedes usar para gelatina para grenetina para chocolate incluso para hornear fruta de tu preferencia la que yo voy a usar en este vídeo va a ser de durazno y van a ser moras azules o bluber y por supuesto nuestro molde del baúl de jave esta rosca tiene una capacidad de 2 litros 300 mililitros aproximadamente así que ya que tengas todos tus ingredientes listos pues manos a la obra vamos a empezar con el proceso el primer paso va a ser poner nuestro desmoldante en el molde cuando la gelatina es de leche es más fácil de desmoldar pero cuando va a llevar agua puede costar un poco más de trabajo desmoldar así que vamos a aplicar nuestro desmoldante más o menos a una distancia de 10 15 centímetros y vamos a embarrar con nuestra servilleta para llegar bien a todos los rincones de nuestro molde incluso puedes meterla al congelador por unos minutos en lo que tienes lista tu mezcla así que vamos con el siguiente paso del litro de leche que tenemos vamos a tomar dos tazas recuerda que si usas leche entera va a tener mejor resultado y va a quedar más firme así que aquí están mis dos tazas que vamos a llevar a calentar tú decides si lo haces directamente al fuego o en horno de microondas solamente que hazlo en lapsos cortos para que no se te vaya a quemar y si lo haces en la estufa no permitas que hierva así que vamos a calentar voy a agregar una cucharada extra de grenetina en mi gelatina sagis es una marca 100% mexicana que su sobre de un litro si te rinde para un litro no tienes que poner ni menos leche ni menos agua pero a mí me gustan un poquito más firme por eso estoy agregando esta cucharada así que vamos a revolver muy bien directo en el sobre una vez que ya se integró muy bien la grenetina con todo el polvo de la gelatina vamos a empezar a agregar en nuestra lechita caliente poco a poco y con mucha paciencia te vas a dar cuenta que con la gelatina salles es más fácil de disolver porque ya ves que siempre hasta el final quedan como grumitos y hay que estar dale dale no te preocupes porque con la gelatina salís eso no te va a pasar y ya la vamos a juntar con nuestra leche que teníamos acá reservada es leche tibia movemos aquí y ya está lista para agregar a nuestro molde y vamos a empezar a vaciar en nuestro molde siempre ayúdate con un cucharón para que no salpiques toda la gelatina y sea más fácil que la pongas y entonces ya que vaciamos todo nuestro litro de leche vamos a llevarlo a refrigerar por un par de tazas que esté perfectamente cuajada ahora tenemos nuestro litro de agua vamos a tomar dos tazas o 500 mililitros y también la vamos a llevar a calentar también puedes hacerlo o en la estufa o en horno de microondas y no debe de hervir así que vamos a calentarla y ya que está el agua caliente vamos a ir agregando nuestro sobre de gelatina para preparar en agua de sabor a anís en esta ocasión no agregué nada extra de grenetina una vez que ya no sentimos nada de grumos vamos a juntar con lo que teníamos de agua que es medio litro ya está y la vamos a reservar vamos con el siguiente paso una vez que ya está cuajada nuestra gelatina de pistache vamos a humedecer nuestro cuchillo para empezar a cortar para dejar los espacios donde vamos a colocar la fruta así que este molde tiene ocho picos y entonces vamos a dibujar líneas que salgan de cada uno de esos picos y nos unamos en el centro una vez que está mojado empezamos con los cortes es fácil saber dónde terminar porque sientes el centro de la rosca y así es como te van a quedar los ocho cortes una vez que ya marqué mis ocho líneas voy a identificar cuáles son los cuatro pedazos que voy a retirar en realidad podría retirar los que tú quisieras uno dos tres como quisieras pero siempre hay que buscar que sea simétrica esta es la razón por la que voy a retirar dos y dos así que aquí vamos a verlo poco a poco voy a cortar aquí un poquito para que me sea fácil retirar esta parte ahora vamos a empezar a colocar nuestra gelatina de anís en los espacios que dejamos una capa delgadita vamos a esperar un poquito para que semi cuaje y una vez que ya está semi cuajada esta capa de gelatina de anís vamos a empezar a colocar la fruta recuerda que vamos a ponerlas encontradas y vamos a seguir agregando nuestra gelatina de anís recuerda que es poquito a poquito para que no se te mueva la fruta y vamos a esperar otro poquito para que ahora cuaje esta capa y esta capa también ya semi cuajo así que vamos a seguir colocando nuestra fruta y ahora vamos a seguir poniendo nuestra gelatina de anís listo ya que está cubierta toda la fruta vamos a llevar a refrigerar pues ya semi cuajo mi gelatina de anís que es la que tenía la fruta recuerdas que quitamos unas partes y las reservamos ah pues las fui metiendo poco a poquito al horno de microondas para volverla a derretir y de una vez preparé mi otro sobre de gelatina de pistache así que vamos a ir colocando para terminar ya este molde poco a poquito eh recuerda ayúdate del cucharón y después de varias horas en el refrigerador ya está cuajada mi gelatina así que vamos a empezar presionando entre la gelatina y el molde con mucho cuidado vamos a poner un poquito de agua aquí en nuestra gelatina para que cuando la pongamos en nuestra base se resbale un poco y si nos queda chueca tengamos oportunidad de moverla solo es un poquito colocamos nuestra base y volteamos que fácil salió ¿verdad? aquí está y ahora solamente para mira quiero que veas que se mueva un poquito con el agua por si no te quedó muy bien centrado y ahora vamos a usar un poco de duraznos para decorar el centro con el mismo durazno que usé para encapsular voy a cortar unas tiras muy delgaditas y las voy a empezar a enredar para tratar de hacer una flor y así nos quedó nuestra gelatina de pistache con encapsulados recuerda que puedes usar la fruta de tu preferencia y cortar el número de piezas que tú decidas así que compártenos cuáles son las combinaciones que tú usaste y te invitamos a que pruebes la gelatina Salles y uses el hashtag Salles el baúl de Jave si tú quieres pedir este molde transfer alguna de las cosas que nosotros vendemos con mucho gusto te podemos cotizar nosotros estamos en la Ciudad de México y hacemos envíos a prácticamente todo el mundo solicita tu cotización vía WhatsApp 55 62 60 28 38 o en nuestro correo electrónico elbaúldejave.com síguenos en nuestras redes sociales nos vas a encontrar como elbaúldejave estamos en Facebook en Youtube en Instagram y en TikTok ayúdanos a compartir este hermoso arte de la gelatina para que más gente lo conozca así que suscríbete y regálanos un like nos vemos en el próximo del vídeo x x x x x